El rabelé es un instrumento de música tradicional que está muy arraigado sobre todo en la zona norte de la cornisa cantábrica, tanto en Asturias, Cantabria y la zona norte de Castilla y León. El material más habitual que utilizan los artesanos para hacer rabeles es madera, aunque también los hay de otros como puede ser hojalata o incluso hasta de calabazas. Esta parte son las clavijas que son las que utilizan para tensar las cuerdas. El clavijero, esta parte es el mástil que es donde se colocan los dedos para hacer la melodía, la caja donde está toda la resonancia del rabel, la tapa y esta parte es el cordal que es donde van a sujetar las cuerdas. El tañido del rabel no es más que la forma de tocar el rabel y está en Cantabria, bien localizado en dos valles, el valle de Polaciones y el valle de Campo. En Polaciones se toca normalmente sentado y apoyado en otras piernas y en Campo se toca de pie como si fuera un violín pero en vez de estar apoyado en la mejilla y en el hombro, el rabel se apoya contra el pecho. El rabel es un instrumento que introducen en la península ibérica los árabes y llega hasta nuestros días por medio de los pastores porque es un instrumento meramente pastoral y lo trasladan en sus viajes. La tradición pastoril viene porque es un instrumento que es de un tamaño reducido, es fácil de tocar, antaño era una o dos cuerdas y se utilizaba para el divertimento, entonces los pastores lo metían en el zurrón y tenían muy fácil el transportarlo y como pasaban largas jornadas al cuidado del ganado aprovechan para tocar el rabel. El marido de Campo Gracias por ver el video.